Anexamos hace poquito lo que es parte de termos, bombillas, mates, canastas, algo para que la gente cuando quiera venir a ver por un viaje o a la hora de salir de vacaciones se pueda encontrar con un equipo de mate también. ¿Hay mates de diferentes tipos, de distintos diseños? ¿Son nacionales, son uruguayos? Hay diferentes mates de diferentes diseños, diferentes materiales, son todos mates uruguayos. Está el mate, un ejemplo, Torpedo, con la virola de acero lisa. Está el mate Torpedo con la virola de alpaca. Está el mate Torpedo con la virola de alpaca cincelada que tiene sus detallecitos. Van cambiando los modelitos. ¿La mayoría son grandes? La mayoría son grandecitos. Hoy en día sí está más acostumbrado a usar el mate más grande que lo que es más chiquito. Pero bueno, eso es cuestión de lo que entra en mercadería y a la gente qué tamaño le gusta. Ideal para el viaje. Más grande, mejor. Más grande, mejor y hay que tener un poco más de yerba. Muy bien. Bueno, y hablando de yerba, ¿también comercializás las mismas? Las mismas. Son productos brasileros, lo que es Canarias, lo que es Baldo. Son todos productos brasileros, yerbas de un kilo. Bien. ¿Las mismas tienen un sabor muy distinto a la yerba tradicional que nosotros conocemos? Sí. Cambia un poco el sabor y lo que tiene que son yerbas sin palo. Son yerbas con un poco más de polvo, pero que no se ve habitualmente acá en San Carlos o en la Argentina. Es todo producto importado. Muy bien. En cuanto a los termos, también hay una variedad muy amplia. En termos sí. Tenemos los termos tradicionales, que son los media manija, que se llaman, de un litro. Bueno, estos son con el piquito de vertedor, algo así, como para que vean. Después ya saltás a lo que es la línea que es un poco mejor, que es el termolar, frío-calor. Esto aguanta 24 horas el agua caliente y 120 el agua fría. Después ya saltás a un poco lo que es más el Starline, que esto es un producto de primera calidad y con garantía para toda la vida, que esto también es frío-calor. Aguanta 24 horas el agua caliente y 120 el agua congelado. Este es el que hace algunos años estalló, al menos aquí en la Argentina. Exactamente. Y gracias a Dios se está moviendo bastante bien porque es un termo muy bueno. ¿Y bolsos materos? Bolsos materos. Hay canastas, mejor dicho, de cuero. Después tenemos a lo que es algo en símil cuero, que es un poquito más económica. Y después ya saltamos al bolsos materos tradicional, que toda la gente lo conoce, que es así, el de Zahuita. Muy bien. Seguramente mucha gente pregunta a propósito de las formas de pago, planes de pago. ¿Se trabaja con tarjetas, se trabaja solo con tablas? Tenemos, los planes de pago son con las tarjetas mutual de Argentino Central, en efectivo, o débito y crédito. Tenemos todas las tarjetas. ¿Santi, cuál es el horario de atención o dónde pueden llamar o en las redes sociales dónde los pueden ubicar? Horario de atención estamos trabajando de lunes a viernes, por la tarde, desde 4 y media, 16 y 30 a 20 y 30. Los sábados estamos haciendo de 16 y 30 a 19 y 30. Y en las redes sociales estamos en el Instagram como Termo Viajero, o en el Facebook también como Termo Viajeros. Y también está mi número de celular por cualquier otra consulta. Muy bien. Bueno, se vienen las fiestas y tal vez es un regalo increíble para esto que somos. Sí, ya empezó a venir gente a preguntar y bueno, a encargar su regalo para algún familiar. Y bueno, estamos haciendo varias promociones, así que el que se quiera acercar ya bienvenido sea.